¡Viva Cristo! ¡Viva la Virgen María! El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Tan alto que no puede estar más alto de él Tan bajo que no puede estar más bajo de él Tan ancho que no puede estar afuera de él Y como es el amor de Dios Grande es el amor de Dios ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva la Virgen María! El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso ¡Viva la Virgen María! El amor de Dios es maravilloso 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 ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Tan alto que no puede estar más alto de él Tan bajo que no puede estar más bajo de él Tan ancho que no puede estar afuera de él Y como es el amor de Dios Grande es el amor de Dios ¡Viva Cristo! No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú No con las armas, ni con la guerra Es como el mundo cambiará No con las armas, ni con la guerra Es como el mundo cambiará Solo el amor lo cambiará Solo el amor nos salvará Solo Jesús lo cambiará Solo Jesús nos salvará ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva Cristo Rey! ¿Y quién vive? No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú No con la fuerza ni la violencia Es como el mundo cambiará No con la fuerza ni la violencia Es como el mundo cambiará Solo el amor lo cambiará Solo el amor nos salvará Solo Jesús lo cambiará Solo Jesús nos salvará No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y a mamita María? ¿Por qué? ¿Y nosotros decimos? ¿Y quién dice que los católicos no gozan? No hay Dios que hagaERE? No hay Dios que haga maravillas Vamos a tomar supremacal ¿Thank la vors origen? ¿Y los católicos no hago de música? ¡Y a tu último Portal!